Sufro si y es por ti sabiendo que te perdí pensando que en un tiempo en mis brazos te dormí Sufro si y es por ti sabiendo que te perdí pensando que te quiero aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado lo que es el amor por eso vivo enamorado de ti por eso es mi sufrir Sufro si y es por ti sabiendo que te perdí pensando que te quiero aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado lo que es el amor por eso vivo enamorado de ti por eso es mi sufrir Sufro si y es por ti sabiendo que te perdí pensando que te quiero aunque tú no estés aquí aunque tú no estés aquí aunque tú no estés aquí tú no estés aquí